Miss Grand Colombia, Priscila Londoño también llegó luciendo muy bella en esta presentación a la prensa y cena de bienvenida del Miss Grand International 2022. Esta mujer también le apostó a un vestido rojo que la hacía ver muy sensual. Priscila es una chica muy bella, con mucha clase, tiene una gran proyección escénica. Esta mujer me fascina. Siento que este año los colombianos están muy bien representados con ella. Ella está haciendo un excelente trabajo en esta competencia y de verdad que va a dejar a este país muy alto en esta edición del Miss Grand International. Colombia realmente nos está poniendo a soñar a todos con esa corona, esa primera corona para este país. Priscila Londoño desde el día 1 que pisó la competencia se ha hecho notar y hoy se perfila como una de las latinas fuertes en esta competencia.